Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Ecologeo, que es parte de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura puertorriqueño, donde se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crepo Algas y seré su moderador. Esta noche hablaremos sobre la resistencia antiesclavista de la mujer en Puerto Rico, 1806-1873, con el doctor Rubén Maldonado Jiménez, quien es parte de la Facultad de Estudios Generales, Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, es historiador y tiene un número bastante grande de obras publicadas. Sin más, saludos. Rubén, ¿cómo te encuentras? Todo bien, Pablo. Pablo, gracias a ti, al Instituto de Cultura puertorriqueña, por darme la oportunidad de dar a conocer los hallazgos principales de mi trabajo, la resistencia antiesclavista de la mujer en Puerto Rico. Quisiera empezar diciendo cómo llegué al tema. En 1985, ya son un par de décadas atrás, tuve la oportunidad de matricularme en un curso graduado con el doctor Andrés Ramos Matei. Y recuerdo que él me dijo, pues, trabajaste como requisito del curso, cinco o seis años del periódico La Gaceta de Puerto Rico y el Conceño, y traté de hacer una pequeña reflexión, analizando los anuncios y los avisos de fuga de esclavos. De ese esfuerzo, publiqué los esclavos y marrones estudiados a través de los avisos de fuga, los periódicos La Gaceta y el Conceño del 1850 al 56, que publiqué en 1986 en la revista Prisma de la Universidad Interamericana de Areci. Esa investigación, en esa investigación observé que una cimarrona se había escapado con otro cimarrona. Dije, debe haber otra mujer cimarrona que se escaparon, ¿verdad? Así que volví al tema, pasaron un par de décadas también. Después de 17 años, volví a ponerla a mi villa y el tema de la resistencia anti-esclavista, cuando usé en el 2017, me matriculé en el curso Historia de la Esclavitud en las Américas, con el doctor César Sola. Para esta clase hice un pequeño ensayo titulado Acercamientos a la Fuga de Mujeres Esclavas en Puerto Rico, de 1832 al 1873. Aquí tuve la oportunidad de examinar ese periodo, la fuga de esclavos y de esclavos, etc., aparecida en el periódico La Gaceta de Puerto Rico. Ese curso fue muy importante para decidirme a investigar la resistencia anti-esclavista de la muerte en Puerto Rico, porque me permitió ver con más precisión la viabilidad de cómo, la viabilidad de tema para mi desestación de tesis. Ahora, me gustaría tratar de definir el concepto Cimarron, más bien para beneficio de los pobres que están dando los primeros pasos en la investigación de este tema, y los que tengan la oportunidad de escucharlo un poco más tarde. ¿Qué es una mujer o un hombre Cimarron? Si hacemos una búsqueda en cualquier diccionario o en el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo Cimarron, entre otros aspectos, me gustaría referírmelo a los principales, que se destaca que se recubriaban en los montes. Hay personas, ¿verdad? Hay esclavos y esclavas que se recubriaban en los montes sin considerar que había otras opciones también, ¿verdad? Escapar a través del mar, como hicieron muchos en el Caribe para llegar a aquellos lugares que se había abolido la esclavitud. Esa perspectiva del esclavo Cimarron fue muy generalizada en la historiografía, yo diría, de América y en Puerto Rico. En el pasado se creía que la jugada o el cimarronaje fue una estrategia desarrollada principalmente por los hombres esclavizados. En la medida que han venido apareciendo nuevas investigaciones sobre la resistencia antiesclavista de la mujer, en diferentes lugares de América se ha venido desmistificando su rol pasivo y se ha ido documentando su lucha a favor de la libertad y en busca de mejorar sus condiciones de vida, la de sus hijos y demás ha llegado aún dentro del sistema esclavista. Alvin O. Thompson tiene varios trabajos sobre el tema, digamos, de la resistencia antiesclavista. Uno muy bueno sobre el Caribe, titulado La huida a la libertad fugitivo de cimarrones africanos, el que publicó la victoria del siglo XXI del 2005. Él añade nuevas dimensiones, podríamos decir, al concepto cimarrona, al sostener que los esclavos, desde su propia perspectiva, se creían personas autoliberadas. Ellos entendían, ¿verdad?, que se trataba de rebeldes, que habían tenido éxito en derrotar el sistema esclavista. Mientras que para el régimen esclavista, para los esclavistas, ¿verdad?, los esclavos y marrones eran unos cultivos que también los consideramos como bandidos, vagabundos, etc. Con su resistencia, tanto las mujeres esclavas como los esclavos buscaban una sociedad diferente, vivir en una sociedad diferente. Opuesta a la que fue promovida por los esclavistas como respuesta a la esclavitud, las mujeres recogieron a diferentes estrategias. Y quería definir un poco brevemente este asunto de estrategia, porque me voy a confundir. Cuando hablamos de estrategia, nos referimos en esencia a un conjunto de acciones para lograr un fin, unos objetivos a corto, mediano o a largo plazo. Esto implica... coordinar, planificar, premeditar un objetivo o un fin. Implicaría toda una logística, podríamos decir, ¿verdad? Comprar, que implica también todo esto. Comprar en sí, coordinar, planificar. Comprar en todo, podríamos decir, un plan para lograr el objetivo último, que es alcanzar la libertad. O sea, tenemos que, en Puerto Rico y en América, en general, que es de lo que se conoce como el cimarronaje rural, que es aquello de clavos, ¿verdad? Que se jugaban a la montaña y que fue, tal vez, la resistencia más consistente a que recorrieron. Escapar a las montañas es un asunto que va a hablar también a responder de la perspectiva en que se analice. Si las montañas en Puerto Rico eran o no eran grandes para establecer, digamos, sociedades cimarronas, como se hicieron en otros lugares. Los propietarios de clavos tenían a su favor la prensa, la Guardia Civil Española, las personas que se dedicaban a cazar esclavos y toda una reglamentación que penalizaba con multas y cárcel, independientemente de cuál sea, digamos, la perspectiva que se tenga, si las montañas facilitaban o no, el establecimiento de sociedades cimarronas, sabemos, ¿verdad? La realidad es que hay muchos casos de esclavos y esclavos varones que no hay evidencia que se puedan capturar. En Puerto Rico no hay evidencia contundente, ¿verdad? De que hubo, digamos, sociedades cimarronas. Estas comunidades, llamadas normalmente palenques, aunque ahí en Brasil se les conoce como colombos, en otros lugares se les llama ranchería, bocambos, puntas, menieres, etcétera, estaban establecidos en terrenos fronterizos o a grandes distancias, ¿verdad? Lejos de los propietarios y del mundo controlado por los blancos. Además de la estrategia, digamos, de la fuga rural, está lo que se conoce también el cimarronaje marítimo. Muchas esclavas a nivel colectivo trataban de llegar inicialmente, desde antes de la Revolución Haitiana y después de la Revolución Haitiana, llegar, digamos, a San Dominique, francés, así era el nombre que se le daba luego del 1808, ¿sabes, verdad? Que se le dio el nombre de Haití, que es un nombre sagrado, que era la lengua de ese país. Y también en otras islas vecinas, ¿verdad? Escapamos para otras islas vecinas, que lo van también a volver a esclavir. Principalmente las colonias inglesas, entre 1833-1835 en adelante, y luego, digamos, las francesas de 1848. Sabemos que las antillas, hay unas que son más pequeñas, otras más grandes. Obviamente hay algunas que apenas tienen montañas, como digamos, Saba, San Eustáquio, muy bien documentada por el profesor José Camaño. Ahí los esclavos y los esclavos se jugaban a través del mar, tenían grandes montañas. Ahora quisiera mencionar algunas estrategias específicas a las que recogieron en busca de su libertad y justicia social las mujeres simagroas. Se puede decir que se desaforriaron y comunaron diversas estrategias, unas pasivas y otras abiertas, violentas. Las más importantes han sido ya mencionadas, ¿verdad? Que es la simagronía natural y el marítimo, que nos vamos a referir un poquito con más detenimiento más adelante. Así que, eh, en la llamada resistencia pasiva, ¿verdad? Ahí tenemos varias, levantar, digamos, la voz, recorriendo al síndico de esclavos, los corregidores, los alcaldes, incluyendo también al gobernador, encontrar un caso de una esclava que, pues, consiguió una persona que sabía leer y escribir, y a través de esa persona, pues, le envió una carta al gobernador para querechearse y hacer, ¿verdad?, una denuncia sobre un propietario. Hay quienes sostienen que los esclavos no tenían, ¿verdad?, personalidad jurídica, o sea, no tenían derechos, como en la antigüedad. Es decir, que en el pasado, en la antigua Roma, pues, básicamente los esclavos no tenían derechos, ¿verdad? Sin embargo, en el marco general de las grandes transformaciones sociales y políticas que se van a gestar al calor de la revolución industrial a mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII, por mayor igualdad de derechos y de las revoluciones de las colonias norteamericanas y matar, de las parcesas, y así también la revolución haitiana, ¿verdad? En ese contexto, de la libertad, en la segunda mitad del siglo XVIII, se va a gestar una nueva legislación que es clave en la América Española y se va, ¿verdad?, a crear, a implementar lo que se conoce como el Código Negro del 1789. Contrario al reglamento que se va a hacer en Puerto Rico más tarde, en el 1826, ese Código Negro favorecía que los esclavos pudieran salir, digamos, de la hacienda sin licencia para acrellarse ante los síndicos, protectores de esclavos, al establecer que las distancias que mediaban las haciendas, las poblaciones y los inconvenientes que podían, ¿verdad?, tener, no era pretexto para que los esclavos pudieran, ¿verdad?, acrellarse y que pudieran salir de las haciendas. Es decir, que en Puerto Rico, pues prácticamente los esclavos se les quitó esa reivindicación porque el reglamento de 1826 prohibía, tenía que tener, digamos, una autorización de los amos para poder salir de las haciendas. Este, otro, podríamos decir, otra reivindicación por la cual lucharon, digamos, las mujeres esclavas de forma pasiva, están relacionados con los derechos de coartación, los derechos de coartación. Es decir, que los esclavos tenían y las esclavas el derecho a comprobar la libertad si tenían los recursos de contado o abrazo. Eso estaba reconocido en el reglamento de 1826, en el capítulo 9, artículo 4, de ese reglamento que mencioné, ¿no? Este, que estuvo vigente hasta, hasta la evolución de la esclavitud en el 1870. Dice el jueves, ¿verdad?, presidente del Tribunal Federal de Quiebras en Puerto Rico, Gerardo Carlos Altier, que falleció hace poco, el 22 de abril, 20 años, no sé, casi un mes, más o menos, por ahí, ¿verdad? Este, que la coartación era, ¿verdad?, un medio muy efectivo. Este, hacer referencia en un trabajo que publicó, que está accesible a través de la, de la internet, derecho y esclavitud en el Puerto Rico del siglo XIX. Hace referencia a algunas instancias en que los esclavos utilizaron los procesos judiciales existentes para conseguir la libertad y defenderse de abusos cometidos por los amos. Dice que la coartación fue la forma más común de los esclavos conseguir su emancipación en el siglo XIX. Además de la, del derecho a la coartación, pues también recurrieron, digamos, a la manutención por testamento. Eh, en muchas instancias, varios casos, los herederos no murraban, pero testados por el propietario de esclavas y musclavos. ¿Vale? Así que, antes de morir, había llegado a Puebla, había testado, y cuando él muriera, pues, no va a quedar libre. En muchas instancias eso no ocurría. Los herederos, pues, prácticamente le ponían dificultades a las esclavas y a los esclavos para honrar, ¿verdad?, ese compromiso que había hecho. Eh, el amo o la amo, en ambas direcciones. Y tenemos, ¿verdad?, eh, otro medio que recogieron a la esclava a través de, de una manera, podríamos decir, pasiva, y eso fue denunciar también las agresiones sexuales. Denunciar que los propietarios las seducían por la promesa de obtener la libertad. Hay varios casos así. En un caso donde una esclava señalaba, me prometió, eh, la libertad, y me hizo uno, dos, tres hijos. Es un caso ahí, por ahí varios, ¿verdad? Los que tengan la oportunidad de leer el trabajo, pues, van a ver los casos que se hacen referencia. En un breve resumen de esto que he dicho, podríamos decir que los esclavos y las esclavas, esclavas principalmente las mujeres y marrones, la, es el término, eh, correcto. Una vez se escapa, deja de ser esclavo y es, si más Roma, si más Roma. Este, en el resumen, podríamos decir que el alcanzar la libertad era el objetivo final. Para, ¿verdad?, y así también derrotar, digamos, el estado esclavista, ¿verdad? Eh, a través de ese método pasivo o abierto, ¿verdad?, de confrontación, como vamos a ver el caso de los asesinatos de Amos Mayolomo y el caso, digamos, de la, de los escapos, ¿verdad?, a través del mar, hubo violencia también en las costas, etcétera, y también en las capturas en las montañas. En ese proceso, la mayoría de los esclavos propiedad de los dueños de las plantaciones azucareras, ubicadas en los pueblos costeros, pues, llevaron, digamos, la voz cantante en las expresiones de resistencia. Los que huyeron de las manos, como encontré en el caso de Uruguay, hubo esclavos que se fugaron en esa jurisdicción. Eh, apuntan que la situación de ellos en la montaña no era diferente a las haciendas azucareras, principalmente costeros. La documentación consultada sugiere que fueron más los, más los, los fugados y las fugadas que la investigación ha podido identificar. Así que, yo lo que he hecho es, prácticamente, ¿verdad?, poner una pieza en un rompecabezas, y otros irán, ¿verdad?, añadiendo otras piezas, hasta hacer un acercamiento más completo a la resistencia anti-esclavista de las mujeres portuguesas. Los que decidieron escapar del maltrato, que se traducía como antes se ha señalado, ¿verdad?, escapar, ¿verdad?, de las condiciones en que vivían, de poca alimentación o subalimentación, de la ausencia, digamos, de servicios médicos, de poca vestimenta, de castigos crueles, este, frecuentes humillaciones, etcétera. Lo buscaban, obviamente, como señalé, transformar su situación más inmediata y utilizaron diferentes, ¿verdad?, formas o estrategias para escapar y, ¿verdad?, de construir una sociedad diferente. Escaparon, digamos, individualmente, que es la manera más conocida, ¿verdad?, pero también hay simarronas que se escaparon, se escaparon, digamos, en parejas, tanto, la mayoría en parejas de hombre y mujer, pero también encontramos también parejas de mujeres que lo hicieron en pequeños grupos, de manera colectiva, organizando conspiraciones y sublevaciones, entre otras, que incluyen, digamos, el, como señalé, ¿verdad?, el asesinato de sus superiores, entiendas, secapatazas, matondromo, amo. Es decir, recorrieron a toda la estrategia de lucha a su alcance, pero también los amo, todo me parece muy importante, usar, ¿verdad?, todos los medios habidos y por haber para mantenerlos subyugados, métodos como la tortura y asesinato aprendido, ¿verdad?, en el mundo antiguo, que como fue, digamos, el llamado garrote pin, asesinaron mucho de esa forma. Esa máquina, pues, obviamente, esa forma, pues, data, esa pena de muerte data desde la época, digamos, de la República Romana, enterrar a los vivos, utilizaron también los propietarios, ¿verdad?, a su favor la prensa de la época, donde avisaban la fuga para que los casaran, etcétera. Es decir, que tenían, prácticamente, aprendieron con el tiempo y tenían, a mi entender, ¿verdad?, sus escuelas también. Una de ellas fue la llamada de Santa Inquisición, donde ya aprendieron, ¿verdad?, de seguridad, modernizar los castigos, los castigos aplicados a los esclados, ¿verdad? Tú sabes que en la época de la Inquisición, aquellas personas que se consideraban herejes de la fe cristiana, pues, fueron muy, muy perseguidos. En España, obviamente, los moros y los judíos fueron muy perseguidos. Todas esas formas, todas esas experiencias, todas esas escuelas, pues, obviamente, las utilizaron por detrás también, ¿verdad?, esos castigos fueron aplicados a las cimarronas y a los cimarrones, ¿verdad? Con la extensión, obviamente, de tener su deseo de libertad. Para ir parecido a lo que ocurre a los obreros hoy día, no sería una casualidad. Es importante para poder entender todo este asunto de las fugas y de la resistencia anti-esclavista, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál eran las causas que los llevaban, ¿verdad?, al rechazo del sistema de la violencia? Este, pues, tenemos varias, quiero referirme a un caso concreto en el pueblo donde tú vive, Pablo, allá en Guaynaba, en Guaynaba, en este caso de Guaynaba, hay otro caso que lo llaman. En el 1838, el síndico de ese pueblo le escribe al gobernador Santiago Méndez Vigo, bueno, una querella de unos cinco esclavos llamado Benito Abad, Agustín, Severino, Chacón. Este, y aparecen, voy a mencionar solamente las que yo entiendo más importantes que aplican a todo el simafronaje, ¿verdad? en Puerto Rico, la primera, la primera queja era por el excesivo trabajo. Los esclavos alegaban ellos que principiaban a las cuatro de la mañana hasta las siete de la noche, siete y media de la noche, sin que hubiera descanso ni para comer. Tenían que llevar la comida y ponerse la vida en el trabajo, para acabar la comida en el trabajo. Sin embargo, el reglamento de esclavos de 1826 establecía en el artículo, en el capítulo 4, artículo 1, que en tiempos ordinarios los esclavos tenían que trabajar solamente nueve horas cada día. En la época de la zafra ya el asunto cambiaba, tenían que trabajar trece horas. al día. Ahí tú puedes ver, ¿verdad? Porque los trabajadores, los esclavos, esa era su primera queja, el exceso de trabajo. También se quejaban de que le daban dos comidas, una a las siete de la mañana y otra a las dos de la tarde, compuesta por un cuarto de harina de maíz para cuatro personas, una sardina para dos y una para seis cuando se repartía, digamos, con arroz en lugar de harina. Sin embargo, en el capítulo 3, artículo 1, que habla sobre los alimentos y el vestuario, ese reglamento de 1826, se establecía que a los esclavos se les debía dar por lo menos de dos a tres comidas al día. Es decir, que es una constante y así lo podemos ver en los trabajos de Andrea Ramón Matei, también alguna referencia que hace aquí con sus investigaciones sobre la queja constante de los esclavos por su alimentación. También se quejaban por las ropas, daban tres mudas a los capataz y a los esclavos por los dos al año. Los mudas de ropa para el año. Eso era insuficiente. Cuando el reglamento establecía que debían de darle tres vestuarios cada año. Es decir, que las quejas de excesivo trabajo, insuficiencia de ropa, y de comida de esclava y esclavo del asistado Martínez de Guaynago, básicamente no eran diferentes a otras haciendas en el país. Aquí ese ejemplo de esa hacienda de Guaynago para tener una idea de lo que ocurría en el país en términos de cuáles eran de qué se quejaban los esclavos, etc. hay varios casos en donde las mujeres propietarias o las amas agredían a las mujeres cimarronas que también la referencia física era una de las razones que las llevaba a protestar. Hay un caso que hago referencia en investigación una esclava llamada Juana se quejó de que le habían roto tres dientes con un martillo y esos tres dientes se los rompió su ama y otra mujer negra libre. Y ese caso pues a base de la documentación que pude ver prácticamente quedó quedó en nada. también hay otro ejemplo que hago referencia por ahí al robo de la vaca colorada como los esclavos se escapaban y tenían que robar en muchas instancias plátano de frutos menores etc. Pero también en este caso decidieron robar una vaca y fueron descubiertos también que tuvieron que llevarse solamente parte digamos de de la carne este esto se dio en el caso digamos de de Amor encontramos un esclavo llamado Julián que le dice a otro compañero ven acá estoy resuelto a irme porque no puedo aguantar ya más el trato de mi barriga vacía el cuerpo desnudo y muchos azotes yo me voy para otra parte y ya habían corticado y tenían una una lancha que pertenecía a la palacienda Santa Ana es decir que esa cita de ese esclavo pues recoge básicamente porque quería ¿verdad? el jugarse y habían ¿verdad? planificado toda esta fuga para fuga marítima este con esa lancha de la Hacienda Santa Ana así que las referencias de Julián sobre las causas de de la huida son básicamente mucho de un reflejo ¿verdad? de muchos otros compañeros igual que afectaban a grupos reclados etcétera es decir pasaban hambre eh y apenas tenían ¿verdad? con que vestirse y recibían maltrato físico este las tendencias principales eh como señalé fue la fuga rural o el simagronaje rural eh pude identificar y ahí las menciona en mi investigación eh ciento once mueres esclavas que se escaparon en todo Puerto Rico eh obviamente de pensar que hubo más ¿verdad? más gente más que más de ciento once de esas ciento once eh un ochenta y un por ciento escaparon a las montañas estaba hablando de ochenta y nueve y un diecinueve por ciento a de veintiuna pero diecisiete solamente lograron no se sabe ¿verdad? eh es posible que hayan logrado ¿verdad? llegar a su destino pero no lo sabemos sabemos que de la veintiuna siete eh cuatro fueron capturadas en 1806 en el pueblo de Toalta donde se tomaron dieciocho esclavos y esclavas eh habían cuatro mujeres esclavas y un niño esos dieciocho lograron arrestar eh once así que se desconoce el paradero de siete de ellos se escaparon para las montañas se escondieron eh otros esclavos o lograron de alguna manera escapar digamos a través del mando se desconoce este sabemos ¿verdad? que después poco tiempo de estar en el poder don Miguel de la Torre gobernó a Puerto Rico de 1823 hasta 1837 creo que tal vez pues el gobernador de más tiempo de más tiempo estar en Puerto Rico y en la madrugada del 2 de mayo de 1825 prácticamente un poco tiempo después de estar en el poder Miguel de la Torre pues se escaparon dos mujeres embarazadas se fugaron a las montañas de Uruguay dos mujeres con siete varones eh una niña eh unos diez años eh y un niño unos ocho años se escaparon de lo que se conoce hoy como sabanahoyos de una hacienda perteneciente a un tal Juan Manuel Tejada los niños ¿verdad? uno tenía de nueve a diez años la niña varón y la niña tenía de siete a ocho años este esto fue una fuga bien fugaz una fuga que nos capturaron bien rápido ¿verdad? los vecinos del barrio de los barrios nos capturaron entre los barrios Caguana en salto a salto ese barrio salto a salto ¿verdad? eh hoy pues salto arriba y salto abajo se dividió después de 1831 en esos dos barrios según se desprende ¿verdad? de la comunicación del 16 de mayo de 1825 del alcalde de Ucuaro al gobernador Miguel de la Proja ¿verdad? es que conocemos esos hechos a través de esa comunicación que podemos encontrar aquí en el Archivo General este próximo a finalizar el siglo 18 ya para 1796 casi terminando ¿verdad? pues se aprobó un reglamento que aplicaba a todas las colonias españolas y ese reglamento ya es francés de gobierno en la captura de esclavos prófugos y cimarrones establecía que si un asentamiento de cimarrones pasaba de siete o más los participantes se convertían en un palenque en un palenque lo que se llama ¿verdad? o mencionamos una comunidad cimarrones este si partimos ¿cómo ese reglamento definía ¿verdad? un palenque esta fuga colectiva de muy corta duración reunió las características reglamentarias para hacer un palenque además ¿verdad? de las dos mujeres antes mencionadas hubo otras esclavas se mueren que se escaparon de residuos para un jugado este estaban embarazadas lo que quiero significar señala que también hubo otras mujeres que se escaparon embarazadas esclavas embarazadas voy a mencionar solamente una adicional de Estefana una mulata que tenía de embarazo unos siete o ocho meses y se escapó del palacio episcopal de San Juan ocurrió en 1821 sabemos que ese edificio está justo al lado del centro de estudios avanzados de Puerto Francisco y el Cana no está clara por qué se hubo obviamente el maltrato etc también está hubo varios esclavos también que se jugaron digamos a caballo voy a hacer referencia a una voy a hacer referencia a una mujer que se escapó con otro un varón no dan el nombre de ella solamente aparece el nombre de esto ocurrió en de abajo estamos hablando de 1828 cuando se jugó este un esclavo llamado Juan Cardona de 40 años o más al parecer no muy negro y su compañera era Fretín ella iba lo más indigada como decimos los puertorriqueños con pendientes de oro zapatos de piel y montados en un caballo sajín en Puerto Rico como te indiqué ¿verdad? muchos varios usaron ¿verdad? ese medio para jugarse que en esa época tenía un gran valor era el medio de transportación principal en Puerto Rico en el siglo XIX ¿verdad? este y si el caballo era digamos de vaso fino de pura raza crucio alazano pues tenía mucho valor este si al momento de de llevárselo pues si tenía digamos estribos tenía sillas pues le añadía valor es decir que el caballo no solamente le le facilitaba la huida sino que podía venderlo para sobrevivir ¿verdad? algún tiempo en el Simas Romano este también tenemos varios varios casos varios casos de de esclava reincidente un caso de una esclava llamada Rosa María en Barranquita ocurrió en 1234 Rosa María es capturada en Barranquita se fuga de Barranquita es capturada en Bayamón y de Bayamón se vuelve y se fuga también también tengo el caso de de Loiza que ocurrió unos años antes en 1830 una esclava llamada Francisca esta era de origen la Dina y se fugó dos veces de la cárcel municipal de de Sepulio de Loiza te quería señalar Pablo de hacer referencia a otros aspectos hablar un poquito más sobre la estrategia digamos del semáforaje marítimo te quería señalar que cuando los esclavos eran capturados eran encarcelados por los generales en las cárceles municipales que ahí estaban 30 días y si no eran reclamadas las pasaban a la cárcel nacional en ese momento que estaba en la justicia ahí estaban alrededor de de un año si no las reclamaban y si no las reclamaban pues prácticamente la subastaba la subastaba y eso verdad que pudo haber casos de esclavas que no fueron reclamadas porque ya estaban viejas estaban enfermas no eran rentables para los esclavistas posiblemente murieron en las cárceles eso es un tema muy muy importante que hay que estudiar con un poco de tema más entonces entonces quería ahondar un poco más sobre el asunto digamos de la resistencia de la mujer a través del mar inicialmente como indiqué ¿verdad? llegara a San Dominique Dominique hoy a Haití y más tarde ¿verdad? a otros lugares como señalé del mundo caribeño según Benjamín Nistal la libertad o muerte se convirtió en un grito de libertad de libertad de 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 los esclavos podríamos decir como enseñara muy bien la utopía del cimarronaje marítimo ya decidieron esa ruta yo voy a dar un ejemplo donde fueron capturados doce cimarrones en lo que se conoce hoy como Samaná ahí fueron capturados diez y dos cerca de de Samaná entre lo que se llama Limón y Macá que son dos islots cerca de de Samaná este esa fuga es sumamente importante porque nos dicen que la posibilidad de llegar al destino era real era real también hay otro caso de unos cuatro o seis esclavos que fueron capturados también se hace referencia que estaban en Jamaica cómo llegaron a Jamaica se desconoce posiblemente esto ocurrió bien temprano a raíz de la revolución haitiana una gran efervescencia sin marronaje en el Caribe muchos salieron de Puerto Rico a unas islas del Caribe y otros que llegaron a Puerto Rico también hay muchos casos de sin marrones que llegaron a Puerto Rico solamente de Sába y San Nústaco sino de otros lugares la cugada marítima más antigua que se ha podido documentar pues en 1806 donde estaban 18 esclavos solamente por esa referencia a cuatro mujeres involucradas que se escaparon de dos haciendas en Ticuabá, perteneciente digamos a un hacendado de abendidos Rixos. Esa fuga, el alcalde de Bayamón describe al gobernador, don Toribio Montes. Entonces, él dice que se reunió a los esclavos, los esclavos capturados frente al mayordomo, y los esclavos alegaron que se habían fugado debido al maltrato dado, la falta de alimento y vestuario, también por el mucho castigo y trabajo. Es decir, que la constante, la verdad es una constante, el asunto digamos de la falta de alimento y de los castigos. Hay otra fuga que quiero hacer referencia, donde había dos mujeres y marronas, una llamada Ramona y otra María del Carmen, que se fugó con, habían once esclavos en esa fuga. Ella andó con un niño, un año, ya tengo un niño de año, es decir, una fuga que apunta más bien a la de familia. Ojo, digamos, mucha, en la inmensa mayoría de la fuga he podido detectar que iban niños, iban niños. Lo que apunta que es posible que eran fugas donde estaban involucradas las familias completamente. y los nombrados más allegados definitivamente. Esto pues se escaparon, ¿verdad? O intentaron escaparse, ¿verdad? Porque fueron capturados por lo que se conoce la coca del monro. Este, la fuga, la constante fuga, llegó a la altura del 1838 a ampliar, a que el gobierno ampliara las medidas establecidas en el reglamento de 1826, en los bancos de policía, en las circulares gubernamentales. Parecían que no eran suficientes, ¿verdad? Y hicieron una reunión con el alcalde, se hizo una reunión en el pueblo de Aguadilla, para tratar de buscar medidas, ¿verdad? Para evitar el simajonaje marítimo. Entonces, en esta reunión, esa reunión tuvo presidida por el alcalde de Aguadilla, el capitulo de Aguadilla en ese momento, don Pedro de la Rosa, con la presencia del coronel comandante, don Ramón Méndez, y alrededor de seis personas adicionales. Obviamente, buscar medidas para impedir, ¿verdad? La constante fuga, lo que ellos llamaban piraguas y cayutos. Es decir, que los esclavos se jugaban, digamos, en embarcaciones sumamente frágiles. En ocasiones, pudieron robar a ciudadanos particulares embarcaciones de mejor calidad, y también les robaron embarcaciones a los amos. Es decir, que esas embarcaciones, hay que pensar que tenían más posibilidad de llegar al estímulo. Pero esos que escaparon, digamos, en piraguas y en los llamados cayucos, muchos, posiblemente, no pasaron del Canal de la Muna. Por eso hace poco escuché a un dominicano decir, ¿verdad? A la luz de estos inmigrantes que han llegado de Antí, escapando del aire, del hambre, de la República Dominicana, ¿verdad? Que esa zona, ese Canal de la Muna, es el cementerio más grande que nos divida Puerto Rico para ir a la República Dominicana. ¿Y cuántos murieron? ¿Cuántos esclavos y puertorriqueces? Llegando a través del mar, a ese lugar, inicialmente, ¿verdad? Y de allá para acá, pues, siguen muriendo. Pero siguen muriendo, lamentablemente, ¿verdad? Este... La documentación examinada por ahora establece que, como hemos señalado, 21, ¿verdad? Esclavos se jugaron, fueron capturadas. Y algunos de los pueblos que menciono en mi investigación que se jugaron están Aguadas, Ñacto, Bayamón. Bayamón, este... En el siglo temprano, en el siglo XIX, ¿verdad? Cada año era parte de Bayamón, hasta principios del siglo XX. Este... Así que también se jugaron algunos por ahí. Eh... También por Manatí, Mayagüel, muchas por Mayagüel. Una... Una referencia a una Cuba que había veinticinco. Simarrones, simarrones. De ambos sexos. No dice cuántas eran mujeres y cuántas eran varones, ¿no? Lo que, ¿verdad? Añade, eh... Y fortalece la tesis de que se fugaban en familia y se fugaban de manera coléstica. ¿Verdad? Y que esa... 111 que yo pude identificar solamente es una pequeña muestra. De muchas más. Este... Ahora quisiera hacer referencia. Eh... Pablo, si no hay ninguna pregunta, quería hacer referencia, digamos, a... A las simarrones, eh... Que estuvieron implicadas en asesinatos de ambos y mayordomos. Este... Como te dije, había... Encontré cuatro, ¿verdad? La... La primera que encontré, data de 1830. Eh... En ese periodo de mil... Yo diría, de 1820 a fines de siglo... De la primera mitad del siglo XIX. Fue la etapa, ¿verdad? De mayor esperpecencia, eh... Digamos, de... Eh... La producción cañera en Puerto Rico. Y la... A su verla. Donde los esclavos se escaparon. De mayormente. A partir de 1820 hasta... 1848. Circa de... La primera mitad del siglo XIX. Este... Estas dos esclavos. Eh... Junto a otros esclavos, ¿no? Esto lo pude encontrar en... Mira, a través de la Gaceta. Eh... Eh... Se hace referencia, ¿verdad? Que... Que el juez de... Primera instancia de Mayagüez. Hizo un... Público, un listado... De reos prófugos. Y entre ellos... Sin dar muchos detalles... Se encontraban esas dos esclavos que mencioné. Y seis... Cimarrones. O sea, eran ocho. Eh... Habían sido, ¿verdad? Procesados por el tribunal. Por darle muerte... Al mayordomo... Juan Solano. Eh... Y estaban, pues... Eh... Estaban anunciadas... Lo que... Se conocía como providencia... Judicial... De la... Escribanía que perteneció... A... Eugenio de Gostos... En Mayagüez. Eh... Se ven publicado, ¿verdad? El... El 31 de agosto del 1850. Eh... Don Flau eran... José Ramón... José Antonio... Alejandro... Había uno llamado... Eh... Don Figueroa... Evaristo... Y las dos mujeres que mencioné... Ana Inman. Eh... 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 Procesado por darle... La muerte a... Juan Solano... De la hacienda... Luis Laforet de Mayagüez. Este... Todavía... Esto ocurrió... En el 1830, ¿verdad? Todavía en el... A la altura del 1867... Se seguía... Anunciando. No aparecía, digamos... En todos los periódicos... Pero, escogádicamente... Aparecían anuncios viejos. Y me llamó la atención, ¿verdad? Que... Esta esclava... Todavía a la altura del... Del año... A unos meses... El 23... Eh... De... De marzo del 1853... Todavía la estaban apuntando. Este... Es decir... Hasta el último día de... De la abolición... A partir de esos años... De estos esclavos que se... Que se... Que se han involucrado... En el asesinato de ese marido. Este... También hay... Eh... Otro caso... Para ir... Un poquito más... Más rápido... Este... Una... Sí marrona... Cecilia... Abusada de... Asesinato de su alma... Esto ocurrió... En el año... 1838... Eh... Donde... Ya... Otros esclavos... Pues... Confamular... Conspiraron... Para... Asesinar a ese... A un mayordomo... Eh... Durante... El... 1838... Eh... Mientras los amos... Buscaban más controles... Sobre los esclaves... La esclava... Cecilia... Se vio implicada... En el asesinato... De su mayordomo... Esta... Y los demás... Eh... Involucrados... Fueron... Procesados... En ausencia... Por el juzgado ordinario... De Ponce... Se menciona a Cecilia... Como... Se puede... Observar... En una cita... Que... Que dice... Del periódico... Eh... Que... Ella estuvo... Eh... Envolucrada... Junto a... Tres esclavos... Más... Eh... Alejandro... Pedro... Y Carlos... Y... Se señala también... Y ahí... Se... Y demás... Había otros... En el asesinato... De don... Hipólito... Alguien... José... Eh... Lecanu... En el área de Miami... No sé... Eh... Por ahora... No se sabe... Si el tribunal de... Primera instancia... Eh... De Ponce... Dio alguna sentencia... Final... Eh... Pero... Sabemos que... En ausencia de los esclavos... Se... Se notificó... Se notificó... Ya se pasé en el periódico... Dice que se manda a anunciar... La venta en pública subasta... De la esclava Cecilia... Y sus dos hijas... Eh... De edad infantil... Eh... Empregones que tendrían efecto el catorce, diecisiete, el veinte de febrero del mil... De mil... De 1838... De la puerta del tribunal... Cecilia... Eh... Estaba... Eh... Entre los esclavos del... Nueve de febrero del mil novecientos... Veinte y nueve... Que habían... Que habían sido traídos... A Puerto Rico... Eh... De desgorazados... Este... Así lo pude ver... La nomadista... Aquí en el archivo con él... Otra también... O otra esclava que tuvo... Estuvo implicada en un asesinato de mayor dos, una llamada Ciprián. Esta fue, ¿verdad?, identificada por Fernando Bicón, en uno de sus trabajos. Esto es de 1830 en el pueblo de Yabucoa. Ella y tres esclavos con la muerte al propietario, los Manuel López. Pues los esclavos varones fueron condenados a muerte. Sin embargo, Cipriana fue sentenciada en consideración a su sexo e ignorancia y por estar en estado de embarazo. A que no la condenaron a muerte a ella. También la tuvieron encarcelada un año, la cárcel de la capital, y luego fue vendida fuera de la isla, sin que se le permitiera volver a Puerto Rico. Eso ocurrió también con otros esclavos. Y luego volvieron a tener en la isla. Quería hablar un poco sobre la cuestión de la coartación. Si no tienes preguntas, por favor. Sí, tenemos varias preguntas, pero las podemos dejar para el final. Quería hacer referencia. Como estudiante de escuela pública e incluso estudiante de la universitaria, me enseñaron que los esclavos ladinos, que fueron los primeros introducidos en la isla de España, esto por estar cultivado, es decir, saliendo en español, eran supuestamente cristianos, y por toda la razón apenas se alega, incurrían en protestas. Pienso, y ojalá que me equivoque, que es posible que todavía en Puerto Rico, el día de hoy, se siga pensando de esa manera. Estos esclavos, pues, por ser aculturados, pues prácticamente no estaban, no sé, involucrados en revuelta. Y mi investigación dice todo lo contrario. Dice todo lo contrario. Así que hay una falsa idea, ¿verdad?, de que los esclavos ladinos, por estar aculturados, y llevar más tiempo en Puerto Rico, tendrían menos aximáfonajes que los esclavos llamados gozales. Este, las autoridades en Puerto Rico, ¿verdad?, el Estado español en Puerto Rico, hicieron lo posible por tratar, ¿verdad?, de desarticular y criminalizar la libertad de los esclavos. Y encontré muchos esclavos ladinos que se fugaran, que estuvieron involucrados en diferentes, ¿verdad?, estrategias de resistencia. Este, Alvin Thompson señala, me parece que esto le queró, ¿verdad?, destacar, que en la República Dominicana, pues, se tenía también esa visión. Esa visión. Así que, una visión de esto que, posiblemente generalizada, en la República Dominicana y en Puerto Rico, ¿verdad?, de que los esclavos ladinos apenas tendrían a jugar así. La realidad fue todo lo contrario. Este, te voy a dar un ejemplo que encontré en el periódico, la Gaceta, en 1221 en Bayamo, que dice, poco después de la compilación de 1221 en Bayamo, muchos propietarios de tierra, como Ascindal, Mediana, y Pequeño Agricultor, entre otros, solicitaban constantemente autorización al gobernador de turno, musas de ella, bajo el gobernador de la torre. Este, autorización, permiso, para poder traer, eh, esclavos, esclavas, extranjeras, ellos la llamaban, antillas, ¿verdad?, la llamaban, islas amigas del Caribe, eh, como Guadalupe, eh, Guadalupe Francés, Santoma, Córdoba, Currasado, para mencionar, ¿verdad?, algunos tazas, pero advertían, advertían, que se le advertía, ¿verdad?, a los que solicitaban esos permisos, eh, que no podían ser toda clase de esclavos, por ejemplo, el 1 de mayo de 1925, el gobernador de la torre, concedió permiso, a un tal Juan Harios, de Maunaura, pero le advertían, no sean criollos ni ladinos, ni lanzados de aquellos países, por asuntos políticos, es decir, que se refería, ¿verdad?, o a los que hablaban, que después de la revolución haitiana, salieron, este, al Caribe, a diferentes lugares del Caribe, y aquellos, eh, del Caribe, que también se jugaban, ¿verdad?, y muchos de ellos llegaron a, a Puerto Rico, así que, eh, varios, eh, permisos, ¿verdad?, eh, se las metían, que no podía ser, ¿verdad?, este tipo de esclavos, como decían ladinos, ladinos, es decir, que esa visión de los esclavos ladinos, eh, sumisos, y de los esclavos ladinos, aculturados, pues, esa investigación, hay varios, varios, y, ¿verdad?, que desmitifican, esa visión. Por eso, te quería hablar brevemente, de lo que yo llamo, la complicidad y la solidaridad, o la resistencia, eh, antiextualista. Hace poco, publiqué, un artículo, en Academia.com, y también lo en, Rebellion.org, eh, un, un, un artículo, más bien a, a, a pocos meses, estamos ya, de, de, de 150 años, de la evolución de la esclavos, que hay, ¿verdad?, los que están de, hago referencia a esos lazos de comprensidad, y, me refiero, ¿verdad?, que, eh, que muchos ciudadanos, en diferentes puntos de Puerto Rico, mayormente en las montañas de Guadal, y en las sierras de calle, ocultaron esclavos. y, lo podemos ver, ¿verdad?, a través del periodo de la gaceta, eh, donde salía, eh, por lo regular, cada, un par de semanas, eh, las multas que, eh, daban los esclavos, daban los alcaldes, a los ciudadanos, por diferentes razones, por el juego prohibido, entre ellos, los juegos, digamos, las pérdidas de Gaica, que tuvieron vida por un tiempo, este, y también por esconder esclavos. Hubo casos en Guadal, que fue el pueblo que más encontré, de los ciudadanos, de, eh, multados, no encontré casos de encarcelados, sí encontré casos, en otros puntos de, de la isla, fueron encarcelados, porque no pagaron, posiblemente no tenían los recursos, para pagar, las multas. Así que, eh, vamos a encontrar, digamos, en la montaña de Uruguay, en la sierra de Estallé, este, muchos esclavos, eh, ocultados, hacía punta, verdad, este, eso podría, yo pienso que los aquellos, aquellos, aquellos ciudadanos, que fueron encarcelados, que tenían los recursos, pues, obviamente se acercan más, digamos, a la complicidad, y a las obras de la vida. Y, vi casos, digamos, en San Juan, y en otros puntos de la vida. Y, también vi que las multas, también variaban. En Uruguay, eran de dos pesos, cuatro pesos, para encontrar, en San Sebastián, multas de veinte pesos, ay, que no había uniformidad, en ese sentido, por estar ocultando, digamos, uno o más esclavos. Eh, bueno, eso nos podría llevar a reflexionar, ¿verdad? ¿Cuál es la razón, de ocultarlo? Eh, entre ellos, eh, podrían estar involucrados, pequeños agricultores, que podrían estar involucrados, ciudadanos particulares, que lo utilizaron, digamos, para, para el trabajo doméstico, no se sabe, hasta qué punto, antícola, pero lo que comenzó, en sus investigaciones, señala casos, ¿verdad? De, esclavos que fueron ocultados, este, digamos, por agricultores, y que fueron multados, fueron multados, y, digamos, en la reglamentación de la época, este, eran bastante, cuantiosas, sobre 40 pesos, etcétera, para esa época eran, dineral, podríamos decir, bastante dinero, ¿verdad? Y tenía también que reponer, porque ya, los días perdidos de trabajo, etcétera. Así que, eso lo, 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 lo disputo, con bastante detenimiento. Y lo último, ¿verdad? Que quiero hacer referencia, el llamado al, al código negro de 1789, que ya, ya lo, lo, lo comenté al principio, ¿verdad? Este, cómo ese código, pues, sí, de verdad, en, en el reglamento de, fue la base, de, reglamento de 1826, en Puerto Rico, y más tarde, de otros reglamentos, que se elaboró, digamos, en Cuba, y se elaboró también, en Cuba, de ver un, reglamento, para, para, etcétera. Así que, eso es básicamente, lo, lo, lo esencial. Pues, vamos a la pregunta, para Pablo. Sí, quisiera comenzar, ahora mismo, estamos presentando al público, la, la portada del libro, quisiera, quisiera, ya el libro está disponible, ¿verdad? Está disponible, está disponible, a través de Amazon. Ok, el libro está disponible, a través de Amazon. En, en la portada, tiene una imagen, me gustaría que me hablaras, de esa imagen, eh, de esta cimarrona, que está, que está allí. Sí, sí, esa, esa portada, me hizo, un amigo, un jugado, llamado Miguel, hermano, un jugador, un jugador, un jugador, lamentable, murió, poco después, que me hizo, esa imagen, esa imagen, este, Miguel la hizo, pero, más bien, él vivió mucho tiempo, en Estados Unidos, y se observa con detenimiento, él estaba pensando, en una cimarrona, que se jugó, digamos, de, de una plantación, de algodón, de algodón, y lo expliqué bien, debe tratar de, que sea café, o que sea, digamos, caña, etcétera, verdad, para, para que, los que la vean, se escapa, no solamente, de la zona, verdad, costera, también, de la zona rural, pero él, parece que se enfocó, en el asunto, digamos, de Estados Unidos, vivió mucho tiempo allá, y esa, ese detalle, está ahí, persimple, aunque, tal vez si no lo hubiese dicho, la gente no se lo hubiese, sí, está ahí, interesante, ok, sabemos que, la revolución haitiana, pues, influyó mucho, en ese comportamiento, de los esclavos, pero, ¿cuánto? Si lo fueses a, a medir, de alguna forma. no hay manera, de medir, pero, yo pude identificar, a través de, respondo, aquí, en, en el archivo, y también, a través de los, de los periódicos, de la época, que llegaron, a Puerto Rico, varios, varios, ok, cuantos, posiblemente, en el mundo, de los trabajos, el que hice sobre los, los esclavos jugados, en jugados, capturados, en jugados, y lo, el que hice sobre la mujer, sin más, había varios, ejemplos, pero sí, creó una gran, eficiencia, ¿verdad? En, el mundo del Caribe, definitivamente, un impacto, fue, grandísimo, en ese sentido, es decir, motivó, a que los esclavos, lucharon por su libertad, definitivamente, hubo, muchas fugas, eh, hubo, eh, obviamente, en las colonias, verdad, en las colonias, en las colonias, también, este, inglesas, levantamientos de esclavos, en todo el Caribe, eh, así que, tuvo ese impacto, sí, obviamente, el impacto, más, más, más grande, que va a tener Puerto Rico, va, va a ser en términos de, de que va a crear las condiciones, para que la industria, su carrera, se desarrolle, verdad, y tenga, eh, un periodo, donde la economía, su carrera, tan solo, su punto más alto, son, básicamente, eh, los primeros 50 años, del siglo XIX. Ok, eh, en cuanto, a, a, a un aspecto demográfico, verdad, eh, ¿cuánto era la diferencia, entre la cantidad, era de hombres y mujeres esclavizadas, que hubo en, en Puerto Rico? Bueno, hay, hay algunos censos, sí, que se hicieron, si tú observas, digamos, los censos de la década, del 50, del 1860, la diferencia entre mujeres y hombres esclavos, no era más significativa, pero por el hecho, ¿verdad?, de que no fuera significativa, siempre, en todos los censos, los hombres eran más, los esclavos eran más, eran más, las mujeres esclavos, este, pero, eh, independientemente, si eran más, eso no quiere decir, verdad, que las mujeres eran menos capaces, no, no, se escaparon también, verdad, este, pero, por lo general, siempre fueron más los esclavos, sí, según, verdad, se, se puede ver en los, en los censos, aunque hubo un momento, verdad, que, que se puede ver, en ese periodo, yo tengo, las observaciones que yo hice, sobre esos censos, creo que hubo manipulación también, después, cuando la población empezó, digamos, a nivelarse, un arco negro, como que, los censos de la vida, de aparecer, ok, eh, no hay, muchos censos, ya para, para final, verdad, de, de las últimas décadas, digamos, después del 1860, de las grandes, los censos, pues, si hay uno que otro, que, ya digamos, la población está, ahora, hay que buscar, hay que buscar. Ok, ahora, ahora, dirigiéndonos a las, 111 simatronas, que mencionas en el libro, pudiste conseguir, información etnográfica, de ellas, eh, por ejemplo, de dónde provenían, sigan, de Angola, de Somalia, de Mozambique, perdón, Nigeria, ah, encontraste ese tipo de información, me imagino que no, de Lico, ¿verdad? Uno, 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 no pasa, porque no hay muchos datos, sobre ese particular, sí, pero en general, datos que encontré aquí en el archivo general, y en la mesa de la época, se hacía referencia, que era afectada, ¿verdad? Ok. Pero sabemos que llegaron, este, muchas esclavas, y esclavos del Calibro, que se han hecho realmente, sí, que, saben que la, esclavitud, se, digamos, la importación de esclavos, de África, eh, se emitió desde, temprano, en el siglo XIX, ya a la altura de 1807, a que en esa fecha, estaba prohibida, traer esclavos desde África, sí, pero, ¿verdad? Los hacedados en, podríamos decir, con un consentimiento bueno, con, con Miguel de la Torre, y otros gobernadores, recogieron, digamos, el Calibro, y entonces, ahí, se complica el asunto, ¿cuántas negaron del Calibro? Ok. Le dieron, bueno, a la prohibición, aunque esa prohibición, eh, muchas veces encontré, ¿verdad? Que, no la hacían caso, no la hacían caso, o sea, que, está viniendo esclavos, de África, pero recogieron, normalmente, al Calibro. Sí. Al Calibro. Así que, sería interesante, tratar de identificar, pienso que, en el futuro, se podrá tener, una idea más concreta, de, digamos, de diferentes lugares, del Calibro, y, digamos, de que, 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 Y, ya que mencionas, lo de la prohibición, ya, la prohibición implicaba, que, que, transportar, individuos, desde África, hacia América, o hacia Puerto Rico, era ilegal. Eso, pero, la esclavitud, como tal, seguía siendo legal, en algunos lugares, o en la mayoría, de los lugares. Eso, 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 eso implicaba, que, que, que la cantidad de personas, esclavizadas, que iban a estar llegando a Puerto Rico, por ejemplo, iba a disminuir. Existió algo así, como una industria, o una idea, de, de, crear una producción de esclavos, aquí, en Puerto Rico. De, de ese tema, he leído, que lo han tocado, en la historiografía, de Estados Unidos, tampoco abundan mucho. Bueno, en la, en las querellas que hay, hay un caso, de hecho, se está, cito ahí, ¿verdad? Una, de que la razón, se ha sentido, en Cuba, este, denunciando, ¿verdad? Que lo, lo dejamos, utilizado en esta, a la esclava, para tener, mucha prórroga, ¿verdad? Sí. Como si fuera una máquina. Este, pero, una contestación, de la catecórica, de la catecórica, no la tengo, definitivamente. Pero, en general, de Puerto Rico, lo diría, Soler, se hace referencia, ¿verdad? Como, se empatronaban, los esclavos, con esa intención, etc. Pero, así, a esa magnitud, como tú lo señalas, no, 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 eh, continuamos, ¿cuál, cuál era la percepción, de los vecinos, o sea, de la gente, que era libre, hacia los esclavos, y las esclavas? Como te señalé, ¿verdad? En, 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 Puerto Rico, de las personas que fueron multadas, eso, indica, ¿verdad? Que podría haber, alguna solidaridad. Ok. Esa solidaridad es que, ¿verdad? Analizarla con mucho detenimiento, porque también podría haber, digamos, la intención de, de obtener la mano de obra barata, ¿verdad? Sí. de esconderlo, para ponerlo a trabajar en la agricultura, porque es un agricultor. Pero, como te indiqué, yo creo que el único, la única señal, que apunta a, a esa solidaridad, es, aquellas, eh, mujeres, y hombres, los ciudadanos que fueron multados, y, a no poder pagar, eh, no hay que cumplir cárcel. Y esos que, cumplieron cárcel, obviamente, los recursos, eh, y lo hicieron, obviamente, porque, se sentían, digamos, identificados con, con la evolución, etcétera. Muy bien. Esa, esa dimensión, ¿verdad? De la, solidaridad, hay que trabajarla con, con más detenimiento. ¿Verdad? Juan tuvo presente en el, ¿verdad? Pues, nada, Rubén, eh, gracias, te felicito, porque esta obra, pues, eh, va presentando una cara de la historia que hasta este momento era, estaba bien invisibilizado, ¿verdad? La mujer cimarrona, eh, como mencionaste ahorita, y yo también lo mencioné, son 111 mujeres cimarronas que tú estás presentando, eh, en, en esta obra, y, y es interesante, porque esa, la idea generalizada, es que, pues, la mayoría eran hombres, y siempre se habla de los hombres, como, como ha pasado, en, Sí, que la mujer había subisa, dos, y que no vendía al cimarrona. Es correcto. Y eso quedan desmitificados, no sé, en ese trabajo. Pues, te felicitamos por, por esta obra, y, y, y le decimos a nuestro público que adquieran tu libro, y que sigan conociendo, y que sigan conociendo de la historia de Puerto Rico, de la historia del Caribe, y, y muchos de estos hechos que, que gracias a investigadores como tú, pues, se están presentando, y estamos descubriendo, aunque ya estaban, pero los estamos descubriendo, porque los desconocían. Pero, pero nada, gracias Rubén, y será hasta el próximo coloque. Buenas noches. Buenas noches. Ya, pero te pasaste de una hora, muchacho. Sí. De una hora, se lo edita y saca a un lado a, mejor, como digo yo. Sí, sí. Pablo, no sé que si, si, como que.